Es difícil pensar con este frío en las vacaciones de verano, pero no todo se resumen sol y playa. Los empresarios que dependen del turismo de interior creen que este es un buen momento para convertirse en un destino emergente. Esta misma mañana ha comenzado en Valladolid Intur, la feria de turismo de interior más importante de España. Sobre esa moqueta el sector se vigila, conoce las nuevas tendencias y también las mejores herramientas para captar clientes. Castilla y León es la comunidad líder en este tipo de turismo, pero arrastra asignaturas pendientes, como es el caso de las pernoctaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No será por patrimonio más de la mitad de todo el que existe en España se encuentra aquí en Castilla y León. Sin embargo, más que vacaciones, lo que hacen los turistas en nuestra comunidad son escapadas. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un destino interior, un destino interior que desafortunadamente la gente lo contempla como escapadas cortas de fin de semana o puentes. Si puede hacer un descenso en canoa, si puede hacer una escalada, eso es lo que están buscando. Entonces, en ese aspecto, de momento tenemos una deforestultura un poquito pobre. Porque sí que es verdad que necesitamos que estén más tiempo. Y si no están más tiempo en un solo sitio, al menos que nos repitan en dos puntos. Eso pasa mucho porque seamos capaces de comunicar que Castilla y León no son solo provincias, sino que hay una suma de ellas que conviene que las veas en conjunto. Faltan empresarios y sobran propietarios de alojamientos rurales. Eso es al menos lo que dicen los expertos. El nuevo objetivo del turismo es el turismo idiomático. Aquí en Castilla y León como un lugar para aprender el castellano. Esto no es nuevo, pero ¿de verdad hay un nicho para todo este negocio? Somos un sector generador de riqueza. Para entendernos y sin entrar en cuestiones técnicas, un alumno extranjero en Castilla y León durante cuatro semanas se gasta aproximadamente 2.000 euros. Es un dinero que se gasta en la comunidad y además es una economía micronizada. Se gastan las familias en las que viven o en los apartamentos, se gastan los bares y restaurantes, se gastan las tiendas, se gastan las compras, se gasta en las excursiones internas. Bueno, esa es la gran apuesta del gobierno regional para el futuro más cercano. Esta noche queremos también analizar el turismo de Castilla y León, su presente y su futuro. Para ello hoy nos acompañan responsables de este sector en diferentes ámbitos. Nuestro primer invitado es Paco Huertas. Buenas noches, gracias por estar aquí. Es muy importante su visión porque nos ve desde Madrid y lo primero que me gustaría saber es si es fácil vender Castilla y León a quien no es de Castilla y León. Bueno, es relativamente fácil y a la vez relativamente complicado. Para la gente que ya conoce el destino, pues es un destino atractivo. Y para la gente que no lo conoce, pues resulta complicado hacer ver la cantidad de propuestas y de posibilidades que existen. Y por otro lado, incluso es difícil hacer ver a la gente que existen tantas posibilidades, o sea, que se pueden generar tantas posibilidades para visitar Castilla y León. Luego veremos por qué hacen esas escapadas que decíamos. Inés Retortillo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Es la presidenta de las guías de turismo de Valladolid. También ha sido la presidenta a nivel regional. Es muy importante también su visión en esta mesa. ¿Cómo es posible que con todo lo que tenemos que mostrar y que se puede mostrar, que anunciábamos, la gente no se quede nada más que un día o ese día 1,7, es decir, apenas dos días? Pues porque yo creo que hay que diversificar un poquito más la oferta, no solamente centrarse en el patrimonio histórico-artístico que tiene Castilla y León, que en realidad tenemos más del 50% del patrimonio que hay en toda España, pero bueno, si incluimos, como bien se decía esta mañana en Intur, un turismo idiomático para que todo el mundo que quiera aprender castellano lo pueda hacer lo mejor posible, porque aquí en Castilla y León es donde mejor se habla el castellano, una lengua que se habla en todo el mundo, pues que mejor que aprovecharlo, al igual que cualquier otro tipo de turismo que podemos desarrollar en Castilla y León, como es el turismo medioambiental, el turismo de parques, un turismo gastronómico y enológico que es importantísimo y que creo que también hay que potenciarlo. En estas patas de esta mesa de turismo también se encuentran, como no, los empresarios, los responsables de sacar adelante parte de todo ese material que tenemos en Castilla y León. Begoña Moral, buenas noches. Buenas noches. Usted es la directora del Hotel Convento de Santa María de Mave, ahí en la montaña Palentina. Así es. Hay datos malos, pero también hay datos buenos. En turismo interior estamos a la cabeza. ¿Eso también significa que lo estamos haciendo bien? ¿Nos podemos mirar el ombligo o también poder ver que falta mucho recorrido? Falta mucho recorrido y falta mucha innovación. El turismo rural, como dices, está a la cabeza en alojamientos en Castilla y León, con más de, no sé si los datos son, 3.800 alojamientos, aproximadamente turismo rural, con casas, posadas, centros de turismo rural, que ahora serán hoteles rurales, pero realmente no estamos a la cabeza en ocupación. Casi estamos a la cola de todos los datos. A la cabeza está Baleares, después estaría el País Vasco y Navarra, con lo cual hay un gran problema de comercialización o de, algo está fallando, o quizá de la oferta que se está haciendo en Castilla y León, pese a que tengamos todos los recursos. Hablaremos, a ver si es un problema de que falta unión entre los diferentes sectores, las diferentes administraciones, y si cada uno hace la guerra por su cuenta. También está con nosotros Alejandro Sanz. Buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Asociación de Campings de Castilla y León. Así es. Con la crisis, estos clientes, los que frecuentan los campings, también han bajado, ¿habéis notado el bajón o son fieles? Bueno, la crisis es un fenómeno transversal que afecta a todo el mundo y también, evidentemente, al mundo del camping. Lo que sucede es que el mundo del camping, en los últimos 20 años, se ha transformado profundamente. Ya no es un prado para poner tiendas de campaña y una letrina, sino que ha diversificado muchísimo lo que es el producto, por un lado, se ha profesionalizado, por otro lado, y además apunta a productos y a destinatarios completamente nuevos. La presencia de bungalows de madera, de mobile homes, de largas estancias, la incorporación de instalaciones comerciales y de recreo a la vida de los campings, ha hecho del camping una oferta realmente interesante dentro de lo que sería el turismo rural, el turismo en contacto con la naturaleza, en contacto con el medio físico, con el medio ambiental, y en ese sentido nos posiciona en una situación privilegiada con respecto posiblemente a otras ofertas mucho más segmentadas y mucho más estancas, se puede decir, dentro del sector. Por eso la crisis la estamos encarando, digamos, con una mejor perspectiva, aun a sabiendas de que el deterioro, digamos, económico, pues afecta a todo el mundo. Bueno, hablaremos también de los espacios naturales y de su importancia, pero antes de comenzar en la tertulia queremos hacer un breve informe de la situación en la que se encuentra el turismo en esta comunidad. Más de 6 millones de turistas vienen cada año a Castilla y León. Es la tercera comunidad autónoma española más visitada, pero el viajero no se queda ni dos noches de media. El número de turistas no ha disminuido, incluso hay un leve aumento paulatino, pero que, sin embargo, el gasto por turista ha disminuido notablemente. El número de pernoctaciones ha disminuido, los puentes de tres o de cuatro noches se quedan en dos y los fines de semana de dos noches normalmente se quedan en muchas ocasiones en una. Parece como que nos tenemos que comparar con la visita de Sol y Playa, intentar alcanzar cifras de tres, cuatro, cinco o seis noches y yo creo que en ese sentido el interior tiene que trabajar más en la repetición. Me da igual que vengas una noche solo, pero si vienes cuatro veces al año... Fidelizar al cliente e innovar. De lo que se trata es de regenerar, ¿no? Y por eso hay que configurar productos turísticos que generen experiencias y los servicios turísticos tienen a su vez que contribuir a ello. Madrileños, castellanos y leoneses y vascos son en este orden quienes más viajan por nuestra región. El cliente nacional ya ha tocado techo, sobre todo una parte de ese cliente que reside en Madrid. Para Castilla y León es el nido fundamental de clientes, pero nos falta por llegar al turista extranjero. Otra tarea pendiente es profesionalizar el turismo rural. Hay muchos propietarios, pero quizás faltan muchos empresarios. Somos líderes, pero falta organización. No existe una homogeneidad a la hora de clasificar los alojamientos y eso es un problema para el turismo interior en España, ¿no? Y sobre todo es un problema para el turismo extranjero, ¿no? Que realmente no sabe a qué atenerse. Existen 35.000 plazas de alojamiento rural, pero un quinto de ellas no están en funcionamiento. El hecho de montar un negocio al abrigo de la subvención y no pensando como empresa, lo que nos lleva es a implantar una calidad deficiente en los establecimientos que arrastra al resto del sector y hace mucho daño al resto del sector. Las tres ciudades patrimonio de la humanidad. Citas culturales como las edades del hombre, el camino de Santiago, los parajes naturales o la enología, son nuestros grandes atractivos turísticos. Un sector clave en la economía de la región que representa el 10% del Producto Interior Bruto Autonómico. Enología, ciudades patrimonio, la Ruta a la Plata, el camino de Santiago... ¿Por qué la gente no pernocta? Es decir, ¿por qué la gente está tan poco tiempo? Aunque veíamos en el vídeo que también sería importante que aunque vengan muy a menudo, aunque vengan dos días, dos días, dos días, que vuelvan. Pero ¿por qué no logramos enlazar? Hablábamos de esa ir cada institución, cada provincia, la diputación va por un lado, la Junta va por el otro, los empresarios van por otro. ¿Ese puede ser una de las causas? Sí, bueno, esa puede ser una de las causas, pero en la misma información que se ha volcado aquí, se habla del orden de la gente que viene a Castilla y León. Si estamos hablando de gente de Madrid, del País Vasco y de comunidades periféricas, hacen escapadas de dos días, con lo cual las pernoctas es muy difícil que se amplíen. Entonces, el objetivo sería buscar, digamos, gente que viniera de lugares más lejanos, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, que volcaran, digamos, hacia, pivotaran hacia el lado contrario de la comunidad autónoma y luego buscar turismo de fuera. Pero ahí tenemos un problema muy importante, el turismo, digamos, Castilla y León como territorio, no tiene esa proyección fuera, quizás, que sería necesaria. Tenemos un problema con los idiomas, tenemos un problema con la estructura de los alojamientos, o sea, con lo que es la catalogación, como bien decía, como bien se decía en el vídeo. Tenemos un problema de falta de conocimiento del propio recurso. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando del Camino de Santiago, estamos hablando de cosas que más o menos ya todos nos suenan. Pero Castilla y León tiene un patrimonio espectacular, no solo a nivel patrimonio cultural como tal, tiene muchos espacios naturales, que todos, ayudándose los unos a los otros, pueden desestacionalizar y ayudar a que las estancias sean mucho más largas o que las pernoctas se amplíen. Yo entiendo que hace falta, además, hacer un esfuerzo por la integración de la oferta, es decir, no podemos diferenciar y estancar lo que es la oferta cultural o el patrimonio histórico-artístico, la oferta ambiental o la oferta deportiva y de aire libre, es decir, hay que saber integrar. Nosotros, por la experiencia nuestra en el mundo del camping, conseguimos prolongar las estancias de los clientes cuando somos capaces de presentarles una oferta realmente atractiva donde pueden elegir entre, por un lado, conocer el románico y el patrimonio histórico-artístico, conocer los alledos y los entornos naturales tan privilegiados que tenemos, al mismo tiempo la gastronomía, el conocimiento de la enología, es decir, cuando se les pone delante todas las posibilidades y se les muestra que todo eso es posible a un tiempo. Entonces, ahí estamos obligados a hacer un esfuerzo de coordinación y un esfuerzo de integración absolutamente claro y elemental que queremos conseguir retener durante más tiempo al cliente y además que el grado de satisfacción sea más elevado del que tiene en este momento. Adelantaba Paco la catalogación de los establecimientos. Estamos volviendo locos a los turistas, espigas, estrellas, quiero decir, quien esté fuera y nos vea desde fuera de España o de otras comunidades quiere saber que tres espigas o tres estrellas tienen un significado y no esperar a que haya ido un conocido y le explique cómo es esa casa rural o cómo es ese hotel. Eso es un problema nacional, porque cada comunidad está catalogando sus alojamientos de una manera. Lo que se consigue con esto es efectivamente que los extranjeros no sepan a dónde van. Entonces, es muy claro, los hoteles siempre funcionan por estrellas, entonces, más o menos, no solo sabes a la categoría que vas, sino más o menos el ámbito de precios que tú vas a pagar por ello. Sin embargo, en el turismo rural es algo que no existe en una comunidad ni en un país, no sabes dónde vas. En el caso de Castilla y León han querido poner espigas, ahora actualmente está la ley de hoteles rurales que no ha salido adelante, aunque está aprobada, pero no está legislada, después de un año y medio, me parece, querían poner espigas y finalmente parece ser que van a poner estrellas. Es bastante más lógico, sobre todo pensando no solo en el turista extranjero, sino en el nacional, por saber dónde vas. Y saber también el ámbito de precios que ya digo que cualquiera como usuario ve que por una estrella o una espiga no sabes si vas a pagar por una casa de alquiler completo, de alojamiento compartido, una posada, no sabes el ámbito de precio que va a estar. Pero ahora mismo con Internet, con las nuevas tecnologías, ¿de verdad es necesario esa clasificación? ¿Es tan importante si casi podemos entrar, recorrer las habitaciones a ver las posibilidades que ofrece cada alojamiento? Sí que es cierto que cada alojamiento puedes venderlo tú mismo, pero tienes que poner tus propios recursos. Una casa rural tiene que hacer su página web, que tiene un coste, tiene que hacer una vista virtual dentro de esa casa rural y venderlo. La verdad es que sí que es cierto en una de las mesas sectoriales en la que se estuvo debatiendo sobre las estrellas, espigas y demás en la Dirección General de Turismo, sí que es cierto que habría que buscar un modelo estándar a nivel de toda España para poderlo vender y que el turista, independientemente de que pueda tener acceso al recurso mismo a través de la página web, que sepa realmente entre qué estándares de precios, de calidad, de servicios puede tener en ese recurso turístico, que en este caso son las casas rurales o los hoteles, vámonos, da igual. ¿Cómo estamos en comparación con otras comunidades autónomas? ¿Hay algunos que no sacan ventaja, que lo tienen más organizado? Más o menos cada una legisla de manera totalmente autónoma, cada una tiene su propia catalogación. Lo que pasa es que tampoco se puede centrar el debate en algo que ya está muy a lado, es decir, alojamiento es alojamiento, es un complemento, es un recurso necesario para realizar una serie de actividades. Entonces, como bien decía Alejandro, lo más importante es el recurso. El recurso hay que ponerlo, hay que hacer una apuesta en valor. Hay que saber a la gente que existe ese recurso, cuándo se puede utilizar, en qué medida se puede utilizar y qué oferta complementaria tiene en este caso, en el tema alojativo, en el tema gastronómico y otros servicios que van a ir añadidos a lo que es el recurso como tal. Pero si basamos la estancia de la gente en Castilla y León exclusivamente en el alojamiento, tenemos lo que tenemos. Gente que pernocta un día, día y medio, y que a lo mejor tardan meses en volver porque ya han hecho turismo rural en Castilla y León. ¿Qué es el turismo rural en Castilla y León? ¿Ir a una casa? ¿Un rácavallo? Simplificaríamos mucho, ¿no? Hay tantísimos recursos que están dentro del medio rural que pueden ser catalogados como turismo rural, que, bueno, pues desde patrimonio etnográfico, tradiciones como carnavales, como fiestas regionales, como eventos relacionados con la historia, como simplemente recogida de setas, todo eso es turismo rural. Entonces, no podemos centrarnos en lo que es el alojamiento como tal. Entonces, podemos hablar también de que falta una profesionalización en el sector. Hablábamos y escuchábamos en el reportaje que muchas casas de turismo rural nacieron al albur de esas subvenciones y que luego no ha habido gente detrás empresarios que han desarrollado y que han mirado precisamente para eso, para que el entorno o lo que había alrededor funcionase, no solamente tener bien cuidado a la casa. Yo creo que esa es la clave de bóveda de todo el problema, de la profesionalización. Es decir, el tener un caballo no significa que tú seas un jinete. Para ser un jinete hay que saber montar a caballo. El tener un edificio habilitado como casa rural y con las licencias administrativas necesarias no significa que uno sepa llevar una casa rural o un camping o cualquier otra cosa. Es necesario un esfuerzo de profesionalización, de habilitación, de capacitación. O como decía el poeta, decía, no sabiendo los oficios, al menos los haremos con respeto. Bueno, pues hay que intentar aprender a hacer los oficios con respeto y si puede ser, hay que saber hacerlo bien. Hacer bien el oficio significa garantizar la viabilidad económica de ese proyecto, darle continuidad, ser capaz de generar empleo, de generar expectativas, tener un efecto multiplicador sobre el entorno y sobre otras actividades que te rodean y tener alguna garantía de que esto puede salir adelante. De lo contrario, pues es una aventura como el que se monta en un potro salvaje y no sabe lo que va a durar encima del potro hasta que le tira, por decirlo así. De manera que es una condición sine qua non, una condición imperativa el ponernos a ser buenos profesionales, a aprender el oficio y a hacer el oficio humildemente y con respeto. Sin eso no hay nada que hacer. Es como decía don Gregorio Marañón, echar agua en un cesto. Se va, no queda nada. Bueno, pues esos profesionales, una buena parte de ellos, han comenzado a desfilar por la feria de muestras de Valladolid. Hoy ha comenzado, como les decíamos, Intur, va a durar hasta el próximo domingo. Allí también ha asistido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que se ha referido al sector, un sector que supone el 10% del Producto Interior Bruto. Es verdad que la crisis, eso creo que estamos de acuerdo, afecta al sector, pero dicen que el sector no está en crisis. La gran apuesta para este año, como les decíamos, es el turismo idiomático. Intur abre sus puertas al negocio, a la comercialización. Se esperan más de 220 encuentros comerciales que servirán para dar un impulso a nuestro turismo de interior, impulso que se apoya en patrimonio, naturaleza o gastronomía, y en el respaldo de las instituciones públicas. En esta feria, el sector del turismo se ha marcado un reto de futuro, la internacionalización. Es, en palabras del presidente de la Junta, la mejor forma de sortear los efectos del descenso del consumo interno, la crisis también ha dejado su huella en el turismo de interior. El hecho de que este sector, de que el sector turístico, también en Castilla y León, como le ocurre al sector turístico nacional, esté sufriendo los efectos de la crisis económica, no significa que estemos hablando de un sector que está en crisis. Parte importante en la internacionalización es el recurso del idioma. Los cursos de español pueden marcar la diferencia y para dar a conocer la oferta, el Ejecutivo regional plantea nuevos escenarios en los que desplegar un plan de marketing que pretende llegar a los países que hoy lideran el mundo, China, Japón, Brasil y Rusia, y también campañas específicas para los países nórdicos o Estados Unidos. La internacionalización ha dejado también en el turismo de ser una opción, de ser un mero complemento para convertirse en una necesidad. Podemos incluso afirmar que en una auténtica cuestión de supervivencia de nuestro sector turístico. El turismo que se muestra en Intur tiene un peso en la economía regional semejante al sector de la automoción, en torno a un 10%, un ámbito que está haciendo importantes esfuerzos para seguir creciendo y que sustenta entre directos e indirectos unos 69.000 puestos de trabajo. El día que hagamos un programa y no digamos la palabra crisis, habrá que tirar unos cuetes a la crisis o con la que está cayendo. Pero bueno, es que no queda otra que tocar este tema. ¿Cómo está sorteando el sector turístico, sobre todo el de Castilla y León, la crisis? ¿Imaginación, ingenio, cómo se logra sobrevivir? Es que las crisis son necesarias. Son necesarias y sobre todo en el turismo rural, más aún. Porque digamos que hacen que se distingan los, como bien decía Alejandro, los que realmente se están dedicando al turismo y esa profesionalización se consigue ahí, un generador de empleo. Costó un poco caro, ¿no? Bueno, curiosamente, la mayoría de las casas, sobre todo alquiler completo rurales que se subvencionaron, son actualmente las que están cerradas. O sea, quizá había un doble propósito ya desde el principio. Es así, ¿no? Esos son los datos. Entonces, seguramente, los que realmente estamos de manera profesional en el turismo rural, vivimos de ello y somos generadores de empleo, no nos preocupa la crisis. No nos preocupa bajar en beneficio porque vamos a subir en estándares, nos vamos a distinguir y sobre todo se van a quitar todos esos establecimientos que han degenerado el turismo rural. Yo había escuchado una vez decir que para avanzar hay que abrir sucesivos periodos de crisis. La crisis es generadora de oportunidades, generadora de un saneamiento, de una curación de muchas cosas, ¿no? En el sector de los guías... Y con toda la dureza que tiene también sirve para sanear en buena medida el sector. Sí. Con la crisis pasa lo mismo en el sector de los guías. En realidad, podríamos decir que ninguna asociación de la comunidad autónoma ha elevado sus tarifas desde hace cinco años. O sea, llevamos cobrando lo mismo desde hace cinco años cuando el IVA ha subido y el IRPF ha subido. Pero es lo mismo que con las subvenciones. Se habilitan a muchos guías por los exámenes a lo largo de todos los años y una cosa es estar habilitado y otra cosa es ser un profesional, estar todo de alta en seguridad social, pagar tus impuestos y mantenerte en temporada baja y en temporada alta. Al final, bueno, hablábamos antes cuántos guías había en Castilla y León y yo le he preguntado que estén habilitados o que trabajemos efectivamente. La crisis hace que realmente... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Habilitados muchísimos. Se puede ver en cualquier listado de cualquier publicación. Más o menos que estemos trabajando en Castilla y León eficazmente, pagando impuestos durante todo el año unos 150, que tampoco es mucho para la comunidad autónoma de Castilla y León. Respecto a las pernoctaciones, los guías hoy en día sí que es verdad que nos hemos diversificado. Yo ya llevo bastantes años, pero bueno, había guías que anteriormente solo explicaban una provincia. Hoy en día estamos habilitados para toda la comunidad autónoma. Has tenido que estudiar un poco más, pero las agencias de viajes cuando contactan con nosotros pues muchas veces les informamos de dónde pueden alojarse para que sea un punto central y que se queden mucho más tiempo en la comunidad autónoma, incitándoles a ver desde Valladolid, por ejemplo, desde Palencia, con pocos kilómetros, ver otras ciudades de la comunidad autónoma, ver otros recursos. Por ejemplo, arriba es del Duero para que entremos en contacto con elementos naturales, elementos enológicos como son bodegas, gastronómicos, nos preguntan por restaurantes, o sea que intentamos también aunar todos los recursos turísticos. ¿Con el arzobispado, los arzobispados, qué tal, qué tal trato? Bien, hay de todo, hay de todo. Hay algunos que la verdad... ¿El arzobispado de Burgos, qué tal lo explicáis? Bien, la verdad es que yo en concreto nunca he tenido ningún problema con el arzobispado de Burgos, la verdad es que, bueno, explicamos esa catedral, es uno de los hitos importantes dentro de la ciudad, pero también hay que recordar que Burgos no es solamente la catedral de Burgos, es la cartuja de Miraflores, huelga reales. Por retomar la pregunta, yo me imagino que los paquetes de turismo que se venden desde las agencias, ahora lo que se mira es el precio, estará muy bien los arribes... Bueno, siempre se ha mirado, en este país siempre se ha mirado, pero ahora, claro, lo que pasa es que ahora esta palabra que no voy a repetir, que se utiliza tantas veces, lo que hace es quizás aumentar ese parámetro, aumentar que el usuario argumente ese parámetro como elemento de compra o de no compra. El sector turístico español lamentablemente ha estado siempre muy viciado en materia de precio, aquí prácticamente casi todo el mundo vende lo mismo que otra gente a un precio distinto, hay muy poca especialización, como bien decías antes, hay que profesionalizarse, pero en todos los sectores. ¿Dónde estamos ahora y cómo empezamos? Hay que reinventarse, hay que evolucionar, o sea, ninguno de nosotros seguramente pensábamos cuando empezamos que estaríamos hoy aquí, por ejemplo, o que haríamos una serie de cosas que hemos ido aprendiendo por el camino, hay que ser capaz de aprender de continuo, tú eres guía, yo soy guía y cada día tenemos que hacer cosas nuevas, adaptarnos al usuario, adelantarnos al usuario, muy importante, no podemos ir a remolque de él, tenemos que adelantarnos, hacer nuevas propuestas, hacer apuestas, en este momento, y perdona, en las ferias y en todos los encuentros de carácter profesional es cuando más iniciativas originales estamos encontrando, cuando más predisposición a asociarse o cuando más predisposición a utilizar canales de comercialización que anteriormente estaban absolutamente denostados por el gran público, con lo cual, este momento también va a venir bien para sentar las bases de un nuevo mercado, para sentar las bases de un nuevo producto y para sentar las bases de nuevos sistemas de comercialización en base a nuevos profesionales, en base a nuevos criterios de compra y de venta y sobre todo en base a unos gustos que han evolucionado por parte del usuario final. Estoy de acuerdo básicamente con lo que dice Paco, enteramente con lo que dice Paco. Yo creo que ahora necesitamos emprendedores, necesitamos hacer un nuevo planteamiento de la imaginación. Los que realmente son emprendedores nunca lo tuvieron. ¿Por qué no? Emprendedores sin dinero. Emprendedores en una situación de un entorno complicado, un entorno adverso incluso como el que estamos viviendo. Es decir, estas crisis lo que sirven es para decantar y discriminar al que ha llegado ahí de una forma casi diríamos parasitaria, del que verdaderamente tiene ganas, ideas y proyectos encima de la mesa. Yo creo que crecer en tiempo de crisis no es tanto, o mejor dicho, es más, que nos crezca la mano entera y no que nos salga un sexto dedo, no hay que imaginar nada, sino hay que hacer bien lo que sabemos hacer y lo que tenemos que hacer, emplearnos a fondo, aprender, profesionalizarnos, resistir, porque también la crisis es tiempo de paciencia y de resistir y seguir dando pedales a la bicicleta con lo que cansa, porque si dejamos de dar pedales nos caemos. Pero se está tocando la calidad. Yo pienso que con la imaginación y con el talento y con el buen hacer no se tiene por qué resistir la calidad. Yo creo que efectivamente ahora los que quedan y los que avanzan son los que dan esa calidad. O sea, estamos diciendo que todas esas remoras que desaparecen efectivamente es porque no dan la calidad que ahora se exige. Sí, hay mucha más calidad que... Perdona, pero yo creo que también el intentar abrirse tanto y con tantas tendencias de fuera y demás, muchas veces también viene en detrimento de la calidad. Yo creo que para hacer un turismo de calidad los que realmente podemos hacer un turismo de calidad son los que estamos aquí, los que conocemos Castilla y León. En el caso de los guías, yo por mucho que me digan que un guía alemán que viene a Castilla y León a explicar el Alcázar de Segovia no le va a poder explicar como le explico yo. O una ermita rupestre. Eso es así. Por volver a Intour antes de ver un vídeo para ver cómo se funciona en una mañana, si me gustaría preguntaros si esta feria es la decimos esta edición. ¿Tiene sentido la feria de Intour como se ha estado celebrando durante todos estos años o tiene que transformarse? Se hablaba, siempre quedaban dos días para el turista en general, pero eso parece que se va reduciendo por la profesionalización, por Intour negocio, por llegar y cerrar lo máximo posible. ¿Estáis notando el cambio? Intour negocio es una apuesta importante. Quizás se queda un poco corta. Es decir, cuando a nivel profesional llegas a una feria de este estilo, lo que esperas es encontrar negocio. Generarlo, encontrar otra gente para poder generar negocio, intercambio, y ahí Intour negocios cumple su papel. Pero luego el resto de la feria quizás se queda un poco más corta. El resto de la feria está un poco más enfocada a lo que es el turista o al usuario. Yo haría un esfuerzo imaginativo por unir intereses y aunar intereses de muchos de los profesionales que están en este sector, independientemente de su demarcación geográfica. Yo soy de Madrid, estoy aquí, estamos en Castilla y León, pero hay mucha otra gente de otros sitios que podría estar perfectamente sentado aquí. ¿Por qué? Porque su punto de interés en este caso es el turismo interior. Intour nació para eso, pero quizás le falta ese plus que todos los profesionales echamos de menos que tenga algo más de volumen de negocio, que se genere realmente más negocio, que haya más debate, que haya más interrelación entre los propios productores y que a lo mejor el papel institucional en este caso se limite un poco a lo que son los fines de semana, pero que al amparo de las instituciones se generen mesas, jornadas, eventos en torno al producto que se está vendiendo en esa feria, que a fin de cuentas a las instituciones también le interesa, pero que los profesionales podamos debatir en ese entorno, en ese marco, propuestas interesantes. ¿Vosotros ves que está agotado este modelo ahora mismo? Yo, por añadir y abundar un poco más en lo que dice Paco, creo que también le falta un mayor esfuerzo de internacionalización a la feria, un mayor esfuerzo por definirse en escenarios internacionales, es decir, creo que está muy pensada para el turismo doméstico, para el turismo casero nuestro y que le vendría bien el apuntar más hacia afuera, por un lado, y teniendo en cuenta que el turismo es un ser vivo que cambia, que se transforma continuamente, cuyas fórmulas no podemos dar por buenas, las del año pasado ya se han quedado viejas para este año, las de este año se han quedado viejas pasado mañana, es necesario también hacer un esfuerzo de permanente actualización de cara a las nuevas tecnologías, al posicionamiento también en cuanto a medios y plataformas de comunicación y a todo lo relacionado con el marketing y la comunicación hacia terceros. Si ustedes han ido alguna vez a Intour o a Fitour y no son profesionales, se habrán dado cuenta que van cargando con bolsas y más bolsas y más bolsas y cuando pasan tres o cuatro horas se acaban abandonadas en una esquina. Bueno, esa es la parte mala, pero también hay una parte buena, la parte que hablábamos de negocio. Esta mañana hemos estado y esto es lo que nos hemos encontrado. A primera hora de la mañana, cuando los pasillos de la feria todavía se están desperezando, la zona reservada a los negocios ya es un auténtico hormiguero de contactos profesionales. ¿Quién compra y quién vende? Bueno, yo en este caso estoy vendiendo productos, sí. ¿Y vosotras son las que compréis? Exacto. Un breve saludo y a entrar en materia se trata de aprovechar el tiempo al máximo y mantener encuentros con el mayor número de empresas. La idea es hacer contactos breves en 5 o 10 minutos con las agencias que más te interesan para poder hacer negocio a corto plazo. En el workshop se trata de eso, nosotros exponemos nuestro producto, vienen a visitarnos, luego por la tarde también visitaremos la feria e iremos nosotros a presentarnos a distintos alojamientos. A escasos metros, un sector en auge como es el español para extranjeros tiene su propio espacio. Cuando suena la campana, cambio de mesa. En este caso, las universidades rusas y ucranianas saben lo que buscan. No es suficiente saber lengua y dominarla bien sin conocer cultura. Por eso estamos acá para mantener o empezar a mantener las relaciones con la gente, con centros docentes españoles, con cursos, con las universidades. Nuestra oferta es grande, es amplia, es profesional y se crean convenios de cooperación a corto, a largo plazo. Poco a poco, los expositores van cobrando vida, los destinos turísticos intentan captar la atención del visitante mientras continúan las reuniones y los negocios. Bueno, actividad frenética, ustedes han estado esta mañana, van a continuar durante estos días hasta el domingo. ¿Qué porcentaje llega a buen puerto de todos estos contactos que se realizan? Todo depende del interés que tengamos después de la feria. Claro, porque hacer contactos es fácil, guardar tarjetas es fácil, coleccionar aquellos folletos como hacen los turistas es fácil, pero luego después hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un trabajo muy importante por feria. Lo que sí que, por ejemplo, nosotros hemos notado es que este año ha habido un trabajo pre-feria, es decir, ha habido muchos empresarios que nos han estado llamando para citar con nosotros previamente, cosa que en otras ocasiones no ha ocurrido. Quizás algo que faltaría ahí es que haya relaciones entre diferentes operadores también, porque parece que siempre este tipo de certámenes, este tipo de ferias y de encuentros... No, pero es que también pueden salir cosas muy interesantes, es decir, que de una alianza entre, por ejemplo, él y nosotros puede salir el que ella y ellos trabajen, es decir, no podemos centrar la atención en que simplemente yo te compro y tú me vendes. A lo mejor nosotros generamos un canal de compra mucho más amplio y eso arrastra un canal de ventas mucho más grande. Es decir, ahora mismo estamos hablando de turismo para aprender idiomático, aquí tenemos una barrera importantísima para ello y es que muy poca gente habla idiomas. Entonces, ¿cómo podemos atraer a un tipo de turista con el cual prácticamente ni siquiera nos podemos comunicar? Pero para eso hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de gestiones. Entonces, el que a lo mejor en un momento determinado este empresario busque un alojamiento no le va a resumir o no le va a hacer que realmente encuentre un canal adecuado de negocio. A lo mejor le interesa más encontrar a otro empresario que sea el interlocutor, que realmente sea el que valide ese alojamiento y el que sea capaz de poner a ese intérprete, ya sea una guía local o quien sea, para poder llevar a buen puerto ese camino. No sé si lo veis así o si creéis que también desde... que falta por parte de las administraciones que muchas veces son los que tienen que echar a andar los proyectos. Bueno, nosotros, como le dijimos hace unos meses, en el mes de febrero al director general de turismo en una reunión que tuvimos en la asamblea de campings con él, lo que le pedimos a la administración sobre todo es que no estorbe, que no estorbe, lo primero. En segundo lugar, a poder ser que nos ayude un poquito, que facilite las cosas, es decir, que si no empuja por lo menos que nos ponga en una posición para ir rodando razonablemente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la normativa de campings. Vamos a abordar ahora en los próximos meses la nueva normativa, el nuevo decreto de campings que hay que actualizar porque el que hace 15 años se ha quedado ya obsoleto y en ese sentido es necesario que la administración y nosotros vayamos de la mano. Yo siempre cuento una anécdota de cuando la hija de Rockefeller, Rockefeller padre, se empeñó en que su hija aprendiera a tocar el piano y la mandó a aprender y después de varios meses la niña ensayando pues dio una gran gala en Nueva York para poner en escena delante de la sociedad neoyorquina lo que había aprendido la niña. La sentaron, la criatura empezó a porrear el piano y en cuanto terminó su interpretación se precipitó la señora Rockefeller a pedir la opinión del maestro Stokowski que estaba allí y Stokowski contestó y dice, pues mire usted, su hija toca el piano con una escrupulosa fidelidad evangélica, de tal suerte que lo que hace su mano derecha no lo sabe su mano izquierda. Es decir, la mano derecha que es la administración, la mano izquierda que somos los empresarios tenemos que ir al compás, tenemos que ir juntos, tenemos que tocar la misma armonía y en ese sentido es necesario apoyarnos simultánea y conjuntamente. Es fundamentalmente lo que pedimos de la administración y sobre todo en un tiempo de crisis porque la palabra crisis puede leerse como amenaza pero puede leerse también como oportunidad y nosotros estamos dispuestos a ver en la crisis una oportunidad para salir adelante. Peticiones. ¿Qué le pedirán? De hecho, hay cosas que se han puesto en marcha que también se han muerto de éxito. Hablamos de las posadas reales, hablamos de proyectos que a lo mejor han echado a andar, se les ha dado un empujón pero como no ha habido una continuidad en el tiempo no ha servido absolutamente de nada con unos gastos que también han tenido. El caso de posadas reales que le conozco muy bien es un poco lo que dice Alejandro, que se tenía que mantener al margen casi la administración porque pese a ser dirigido por la administración no dejan que la misma los asociados decidan. Incluso este año yo precisamente nosotros, nuestra posada se salió de posadas reales voluntariamente porque no estaba de acuerdo con los parámetros que utilizaban y precisamente este año ni siquiera ha salido el folleto después de unas cuotas que se están pagando de promoción para esta feria de Intur pero bueno le pediría a la administración al margen de este caso de posadas reales sobre todo una promoción centrada me refiero a nosotros nosotros no podemos promocionar los empresarios si no estamos en asociación o no existe esa cooperación que debiera de haber no podemos promocionar Castilla y León en sí en grande porque no es nuestro nombre podemos promocionar cada establecimiento a veces un poco más cada comarca en asociaciones pero no Castilla y León el problema de Castilla y León la verdad es que es un problema quiero decir hasta para la administración es muy grande tenemos mucho patrimonio artístico cultural de naturaleza tenemos tantos recursos que es muy difícil gestionarlo y entonces el problema es que no se centra en qué promocionar en sí entonces cuando se promociona todo es como poner un escaparate en una joyería que muestras todo lo que tienes todas tus joyas los pendientes los anillos las cadenas no sabes elegir poniéndote como turista no sabes elegir siempre hay unas promociones anuales en las que se centra el esfuerzo por algún anuario por por ejemplo de las edades del hombre en la que se focaliza que esa se focaliza precisamente es lo que más funciona a veces que se centren en el Camino de Santiago que se centren precisamente esas promociones son las que más funcionan pero lo difícil y lo que no se hace es una imagen de marca de Castilla y León eso es lo que no está creado tú vas a Francia a cualquier país cercano Francia Portugal Inglaterra digo porque pasan mucho con el ferry desde Santander hacia el sur y Castilla y León lo dejan de paso no saben lo que es Castilla y León no tiene nombre como puedan tener otras comunidades hay una marca territorio puesta en marcha que es lo que pretende está puesto en marcha pero no está hecho entonces nosotros no podemos hacer eso eso es lo que pediría la administración primero que se centre en lo que se tiene y sobre todo crear esa imagen se puede pedir eso es decir porque se nos llena también la boca cuando hablamos de la colaboración público-privada que luego nunca es así otros dirán y bueno pues que sean las empresas privadas las que se unan y salgan adelante porque tiene que ser la administración quien corra con estos cargos y que tire para adelante hay que llegar a un equilibrio una cooperación la administración tiene herramientas y tiene medios para llegar a donde nosotros no llegamos pero tampoco nos podemos tampoco el empresario puede esperar a que la administración haga todo el trabajo lo que sí que es cierto que crear una imagen de marca es complicado en un territorio tan extenso porque si a lo mejor vamos a Francia pero en Francia conocemos el país de los cátaros que es una demarcación una región y todo lo que hay alrededor no está tan potenciado pero ese trabajo es un trabajo que se ha hecho durante años o sea lo que no puede haber es que ahora empecemos con posadas y durante un tiempo es la prioridad ahora es el turismo idiomático y cuánto va a durar esta inercia hasta que se nos pare la inercia pero los proyectos en turismo no hay nada inmediato en nada hay nada inmediato hay que trabajar y hay que seguir no podemos abandonar posadas reales y empezar ahora con turismo idiomático porque de la mano tendrían que ir posadas reales con el turismo idiomático con el turismo de naturaleza nadie habla del turismo de naturaleza en Castilla y León turismo de naturaleza es una apuesta muy importante en el que el gobierno regional además ha invertido mucho tiempo mucho dinero y mucho esfuerzo para poder generar una serie de proyectos que al amparo de la administración han intentado dar a conocer todo ese gran patrimonio que tiene Castilla y León en materia de turismo de naturaleza pero eso hay que gestionarlo correctamente a nivel internacional yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer es decir igual que todas estas cosas son cosas un poco domésticas internas por decirlo así yo creo que fuera de nuestras fronteras tenemos la necesidad de que el producto que es Castilla y León sea mucho más definido y mucho más promocionado igual que el Pirineo o los picos de Europa está bastante consolidado nadie conoce Gredos nadie conoce el Guadarrama o el Macizo Central por supuesto que nadie conoce otros recursos muchos recursos naturales que tenemos aquí yo ahí creo que es fundamental que la comunidad de Castilla y León en buena medida es una comunidad por la que se pasa pero no en la que se para y no puede ser un sitio de paso hacia Marruecos hacia el Algarve portugués hacia la Costa Levantina o hacia Andalucía tiene que ser un sitio donde se pare donde uno se detenga y conozca todo lo que hay porque hasta ahora somos como un sitio de paso de aves migratorias pero se nos escapan todas las aves no cazamos ninguna en la red tenemos que intentar capturarlas y que se queden aquí nos queda muy poco tiempo para buscar esas soluciones para mejorar el turismo en Castilla y León una pausa y volvemos con ellas ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar la playa y el sol por el turismo rural? se lo hemos preguntado también en nuestra página web www.rtvcil.es y el resultado es ese la mayoría siguen apostando por el sol y por la playa aunque bueno esa es una diferencia mínima que casi que los empresarios de turismo rural la darían por buena es muy difícil no tener mar e intentar competir de ahí las pernoctaciones que 3-4 días la gente aunque se vaya a una semana pero hay muchas cosas que juegan a nuestro favor hay muchas fiestas que tienen una fecha única y eso nadie lo conoce esa fecha es ese día si hacemos que la gente conozca esa fiesta tendrá que ir ese día las migraciones de las aves como tú comentabas son en fechas determinadas las mejores épocas para avistamiento de ciertas especies o la berrea o cualquier otro evento relacionado con la naturaleza tienen fechas muy concretas entonces si jugamos con esos factores a través de las nuevas tecnologías y damos a conocer hacemos una apuesta en valor de ese recurso de una manera más o menos equilibrada al final hacemos que la gente en un momento determinado se cuestione de ir a la playa o escuchar la berrea porque va a tener solo ese fin de semana para escuchar la berrea o para ir a la playa pero eso es algo que nosotros tenemos que de alguna manera controlar ¿eso funciona? ¿funcionan las puntuales? y funcionaría mucho con el extranjero con el cliente extranjero nosotros tenemos un país que tiene un patrimonio natural espectacular en comparación a otros países tenemos una de las mayores biodiversidades de todo el conjunto de la unión tenemos zonas cepas en lugares de interés comunitario en la red natura 2000 red espacial natural es todo el patrimonio que queramos tenemos lobos que no tienen otras zonas de Europa es difícil ver un lobo bueno pero se ve nosotros llevamos haciendo avistamientos de lobos desde hace años pues me tienes que llevar un día porque es imposible claro pero sabes que es lo que pasa que lo que decía él antes a veces es más fácil que venga un extranjero desde Alemania y vea al lobo sin pedir ningún tipo de permiso que para nosotros actuar de la manera correcta que nos pide la administración para poder realizar esa actividad y eso es muy triste que al final ocurra porque al final estamos beneficiando que hay gente que viene de fuera que no genera prácticamente nada más que beneficio propio si es cierto que va a beneficiar al empresario local pero si el propietario o el empresario español hace que haya más interlocutores en el medio que ese reparto sea mucho más equitativo con todos los interlocutores al final mejoraríamos Nos tenemos que ir a alguna cosa para intentar mejorar el turismo rural en Castilla y León el turismo de interior sea burocrático o del tipo que sea Como dice el referán vuelve el burro a las coles pues yo vuelvo a hablar nuevamente de la necesidad de profesionalizar nuestro trabajo quienes trabajamos en los campings de Castilla y León vemos como muchos clientes que proceden Me gustaría que comparaseis si habéis hecho otros años esa encuesta si ha subido o ha bajado Yo me ha sorprendido porque pensé que la diferencia entre sol y playa y el interior iba a ser más en la estadística No nos podemos hacer la estadística porque es una estadística de nuestra página web que puede entrar uno varias veces y es decir Pero bueno yo creo que vamos avanzando Bueno yo cuando hablaba antes de la gente que no habla idioma me refiero al interlocutor en el medio no a los profesionales Los profesionales yo creo que sí que están preparados Yo creo que lo que nos hace falta en términos generales es creer en nosotros mismos que a veces también nos falta un poco de autoestima seguir generando producto y sobre todo y yo creo que algo muy importante es trazar una trayectoria y más o menos seguir firme en esa trayectoria Lo que no podemos es ir dando bandazos en función a la bandera que nos esté gobernando en ese momento y tenemos que marcar una estrategia que dure 10, 15, 20 años si no realmente el sector turístico va a seguir como seguimos ahora subiendo, bajando subiendo, bajando en función a otros parámetros que podrían no ser tan definitivos como en este caso es la palabra crisis que es la primera vez que lo digo y la última pero que no tendría por qué serlo tanto si hubiéramos hecho un trabajo previo desde hace ya años Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí en Castilla y León Televisión A vosotros Nosotros nos vamos también una recomendación estamos hablando de captar extranjeros yo creo que lo importante es que también los castellanos y leoneses conozcamos Castilla y León de verdad que nos sorprendería si nos hacemos un recorrido por las nueve provincias nos tenemos que ir continúa la información con el informativo de medianoche con Juanma Pérez nosotros volvemos el próximo jueves en esa ocasión tendremos un debate caliente ya saben que el día 2 de diciembre hay elecciones a las cámaras agrarias vamos a conocer quiénes van a ser los representantes en el campo para los próximos años hasta entonces descansen buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.